Hoy vamos a ver al youtuber que más dinero se ha gastado para maxearse toda su cuenta Se ha gastado más de 1800 dólares Vamos a ver cómo lo ha hecho, cómo juega, cómo es eso de jugar en Ultra Y si este vídeo llega a más de 500 likes, lo voy a replicar ¿Queréis que compre para Ultra? Darle ahí al botón de like Y estamos viendo el momento exacto en el que empieza a hacer sus primeras compras 9 millones, 9 millones de oro Una auténtica locura ¿Con esto qué hace? Pues empieza a comprarse todas las ofertas Yo tendría la misma cara que él si me estuviera gastando todo ese dinero ¿Qué hace? Seguir comprando Fijaros que ahí pone que se ha gastado 942 dólares Nada más empezar, es decir, 10 millones de monedas Aquí cualquiera de nosotros con un millón ya estaría contento ¿Qué hace con eso? Pues empezar a comprar sin más Refresca la tienda y vuelve a comprar una y otra vez Comprándose cada uno de los personajes ¿Con qué objetivo? Sencillamente, fijaros, salta a la vista que quiere maxearse todo Y esto le lleva un buen rato Para ello, lo que empieza cuando ya se ha gastado la única cantidad de 2 milloncitos de oro Empieza a maxear lo que tiene Para ver si ya ha conseguido algo y conseguir algunas recompensas Pero de momento, bastante humilde Bueno, cuando ya lleva los 10 millones gastados Ya le han dicho, ya no hay oro Él dice, ah, que ya no me queda oro No te preocupes, no te preocupes Esto lo soluciono yo En un momento hace así con la tarjetita La prepara, la recarga Y no, cuidadito Dice que va a canjear todas las recompensas Fijaros que ya lo tiene todo al 3 Fácil Fijaros que ahí se acerca el posibilísimo primer ultra Que es el bárbaro Me haría bastante ilusión tenerlo Sí, pero se ha gastado 10 millones ¡10 millones! En la hora de hacer la compra Pero se niega Se niega Prefiere canjear todas las recompensas Yo lo respeto y lo entiendo De hecho, todavía le faltan 2 unidades de bárbaro para tenerlo Lo estamos viendo nervioso Así que ya decide ¡Pum! Meterle, no 100 dolarillos No, le mete 300 dólares más Y ya, pues, sí que sí Se cumple a lo máximo Y empieza la fiesta de la espuma Su primer ultra Cuidado, cuidado Esto puede parecer lo más sencillo del mundo Pero lleva 1300 dólares gastado Está loquísimo Cuidado El primer ultra Pero se los va a conseguir todos En este caso, por ejemplo Ha conseguido al mismísimo Rey royal ultra Que muchos diremos ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Pero a él le da igual ¿Por qué? Porque uno detrás de otro Sin ningún tipo de piedad Los maxea La cuenta bancaria Le da absolutamente igual ¡Pum! La bruja Es que le da igual En lo que yo te estoy explicando Lo que va a hacer Ya tiene una Selly ultra No hay quien pare su tarjeta bancaria Nadie la puede parar Pero lo mejor viene ahora Que es cuando ya lo ha desbloqueado Todo Decide demostrarte Qué ocurre Cuando tienes todas las unidades en ultra Así que espero que tengas El culo bien sentado en la silla Y agarrándote a la silla Porque lo que vas a ver ahora Es una masacre total Supuestísimo Cuando lo maxea todo Decide demostrar Que se ha gastado Los 1845 dolarillos Una cosita humilde Y ya enseña ahí Que lo tiene todo Maxeado Precioso Y hermoso Ahora vemos La primera partida En la que lleva Todo en ultra Y aquí de verdad No tiene nada sentido Fijaros que la partida Lleva apenas No lleva un par de minutos Y él está masacrando Todo lo que se encuentra Con unos bárbaros Un rey bárbaro Por supuesto Es una buena combinación Bárbaros de élite Rey bárbaro Y pam Como el que no quiere la cosa Pero vamos a ver Cómo es esa primera partida Cómo es esa Ese jugar Sin ningún tipo de piedad Ahí está el hechizo Del rey bárbaro La super furia Está super todopoderosa Y no para de conseguir Es decir Quedan 6 jugadores En esa partida Ahí se va a enfrentar Pero no Miren, miren Cómo corren sus unidades No Ah sí Ya tiene el hechizo activado Fija Cada vez que se para a golpear Masacra a cualquier unidad Es decir Ahora mismo Todos los jugadores De esta partida Que quedan 5 No tienen nada Absolutamente Nada Que hacer Más que huir E intentar farmear Por los laterales Él domina el centro Y no tienen nada que hacer Fíjate aquí Mira, mira, mira Cómo explotan Pum Los circulitos rojos Desaparecen Es decir No te da tiempo a huir Y ya está Y te tienes que retirar Sí, mirad la cara del creador Diciendo Wow Es decir Un equipo entero de ultras Es Ya una ultra Es fuerte Pero un equipo entero de ultras Mirad a Killer Cómo se enfrenta Cómo lo intenta Con un rayo Que no ha servido de nada El Killer ese Lo ha intentado Quedan 3 jugadores 3 jugadores Y la mayoría Seguramente Los ha matado Aquí El amigo Sir Class Demostrando Lo que Bueno Fijaros Una diferencia De más De 200 gemas En una primera partida Vamos a ver Qué tal la segunda Vaya, 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 vaya Estamos jugando En cambiaformas Es decir Me fascina Lo que va a ocurrir En una partida Llena de ultras Estamos viendo Que al principio De la partida Los ultras Tampoco es que se noten Significativamente Pero Aún así Seguramente se noten Yo tengo Una curiosidad extrema De que va a coger Para la última forma Es decir Para el último minuto Ese momento En el que va con la ultra Forma Cuál es el pensamiento Que tiene Cuál es su idea Madre mía 27 hechizos De rabia Con ese Rey Bárbaro Ultra Ahora mismo Yo creo que Mira, mira Va al medio Sabiendo que Quien se encuentra Con él Míralo, míralo Qué locura Ha puesto la misma cara Que yo Los ha volado A todos Los ha volado A todos Qué narices Acaba de pasar Lo habéis Qué narices Tío Qué narices Vale Puede que tener Los personajes En ultra Esté demasiado Roto Ahora mismo Contra una persona Que no los tenga Es decir No tiene sentido Es decir Ahora mismo Diga lo que nos diga Este señor No me vale Absolutamente De nada Tiene que estar Flipando Y llorando Porque Wow Vale Va a sacar La No va a sacar La bruja Podía haber sacado Un ejército Y no los ha sacado Mira Ese es Trevor Trevor Está en partida No me lo puedo creer Trevor No tienes nada que hacer No te intentes enfrentar Trevor Porque Ahora mismo Mira, mira Mira los osos De Trevor Contra Aquí el Sir Class Que no va Mira, mira, mira Ha explotado El player Ha explotado No tiene nada que hacer No tiene nada que hacer Pobrecitos Pobrecitos Ahora después de esta partida Quiero yo echar una Vaya Porque después de esto McLovin No McLovin Dios mío Es que no tiene nada Se echa el hechizo Y claro Siguen transformadísimos Siguen transformadísimos Venga Un Royal King Que le va a dar Cientos Mira, mira, mira Los hechizos 20 reclutas reales Nada Palizas Palizas No entiendo nada No entiendo nada Sin duda Después de ver esas partidas Tengo claro Que el objetivo Tiene que ser Conseguir Ultras Pero Pero la verdad Lo de ganar Lo de gastar mucho dinero No me hace especial ilusión A no ser que pasemos Los 500 likes Si los pasamos Los sopesos Es por eso Que estoy acumulando Todas las recompensas Que pueda acumular Para intentar llegar Al Ultra Lo más posible Así que Depende de ustedes Dicho esto Y después de ver esa partida Estando en rotación El Rey Bárbaro Yo creo que me merezco Me merezco Echar una partida Una Unidad de partida Y ver que Que narices pasa Porque Wow Es decir Wow A lo grande Porque me he quedado Loquísimo Con El chico este Sir Class Se gasta los 1800 Y después se pone a jugar Sin Vamos Pero como si no le doliera Nada Aquí estoy yo Me llamo Sir Class Me han caído 2 mil dólares Y te voy A fulminar Voy a pillar Un mago Por decir algo Porque así puedo Farmear bien Contra al principio Samuel ¿Por qué no has cogido El mercader? Tranquilidad Soy consciente De que el mercader Es God ¿Vale? Soy totalmente consciente Pero después de las partidas De Sir Class Yo ahora mismo digo Pero tú has visto Yo puedo fulminar Ahora mismo a todo el mundo Porque Tengo El entusiasmo De Sir Class Ahora mismo En la sangre Un mercader Por favor Para acumular gemitas Perfecto Ahora ya me siento Más Sir Class Todavía Están lloviendo Las botitas doradas Entonces Me hace ilusión Voy a lanzar el rayo aquí A ver si podemos fulminarlo Antes de que me destroce Al equipito Y ya digo Muy contento De estar aquí Hoy reunidos Con ustedes Después de ver Al mejor youtuber Del mundo Y yo queriendo Ganarle Pero sin ningún Ápice de duda Es decir Quien me diga Que no puedo ganar A Sir Class Puede que ahora mismo Tenga parte de razón No te voy a engañar Pero tío Ha estado guapísimo Ha estado increíble Ha estado fabuloso No hay ¡Ay! ¡Ay no! El mago Vale Vale, vale Tranquilidad Tranquilidad Ha sido Un poquito de Un poquito de miedo Pero solo un poquito A ver si está el tanque A ver si está el tanque Ahí está el tanque Perfecto 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 Me ha quitado Me ha quitado Me ha quitado Me ha quitado No nos vamos a enfrentar Porque a ver Soy Sir Class Pero versión hacendado Soy Sir Class Versión barata ¿Vale? Entonces no me quiero enfrentar Todavía a un rival Vamos a ver Tú Te he quitado Lo sé Te lo he quitado Te lo he quitado Soy consciente De que te lo he quitado Pero así es la vida Así es la vida Tampoco vamos a ser tontos Había que aprovechar Que hemos visto A esa personita Huyendo cruelmente Y yo He decidido Acompañarla En este Su objetivo De sobrevivir en la vida Pero se me ha escapado Una unidad de cañón Una unidad Simple y llana Tampoco me puedes juzgar ¿Vale? A veces nos equivocamos Puede que creas Que no me he equivocado Pero King Yogi Ven aquí King Yogi Ven aquí Vale ¡Foto 20! Grandísimo Foto 20 Ven aquí Que te quiero dar un abrazo Madre mía Foto 20 acaba de comer Oye ¿Creéis que podemos Contra este señor Este Kaiju? Yo creo que sí A no ser que venga ahora Va a saltar Cuidado Eh... Ole 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 Se va a enfrentar Por ahí Por su lado Eh... Ole ¿Qué te pasa? A ver qué Vale Spam es muy buena aquí Me viene perfecto Para la curación Que necesitaba Así que Yo sigo farmeando Cuarto lugar King Yogi Creo que es el tío Que nos quería fulminar antes Entonces Parece que algo de jugar Le sabe Pero algo Tampoco nos vayamos A venir arriba Recordemos que tenemos El espíritu de Sirclath El todo por eso Youtuber Que se gasta Más de lo que gano En 27 años Aquí Humildemente Fijaros Fijaros estos Estos robocitos Que vienen aquí A intentar Hacer algo Queda un minuto 16 Entonces no quisiera yo Importunar aquí a A nadie Quiero no gastar O intentar no gastar el oro Mira aquí Nos han dejado un regalito Escondido Y tú dirás Samuel ¿De dónde ha salido eso? Hay que verse el vídeo De los protips ¿Vale? Hay que verse el vídeo De los protips Vamos terceros Con 56 gemas Vale Alguien acaba de abrir Lo que yo quería abrir aquí Así que Nada Nos quedamos calladitos El mercader Puede que el mercader Aquí venga a decirnos cosas 80 Nos metemos en un segundo puesto Tendremos que abrir Otro segundo cofre ¡Nos sale el rey bárbaro! Mi gente Rey bárbaro puede ser Bastante clave aquí 42 segundos Tranquilidad 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 38 segundos Tenemos todavía cositas Ole Vamos a intentar En esos segundos Mira voy a lanzar El hechizo de curación Hostia El ole este Rey Ayúdame Ayúdame Rey royal Ayúdame Por favor Vale Nos ha hecho un cuarto Un cuarto lugar Voy a utilizar una llave de fusión Porque Aquí nuestro amigo lo haría Y Te fundo Te fundo Te fundo Vamos Vamos Vale No estamos mal No estamos mal He tenido que utilizar una llave Sí Pero Circlas lo haría 100% No digas que no No digas que no Que soy consciente de que sí Vale Nos hemos alejado del King Koji ese Pero lo hemos intentado La verdad Ha estado muy bien peleado Ha sido muy bien peleado Ha sido maravilloso Increíble He llorado y todo de la ilusión Nos hemos defendido bien King Koji Estaba allí en la luna Pero nosotros Hemos interpretado el papel De un buen jugador Con 200 millones de dólares Así que No quiero quejas posible Hemos peleado como campeones Y nos merecemos Una recompensa En forma de 650 monedas Y Un cofre especial Que nos da nada más Y nada menos Que Oh Oh Una idea especial Una evolución Clásica Loco 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 Tranquilidad Aquí Que a lo mejor Y solo a lo mejor Ese montapuerquito Travieso Ese montapuerquito Oh my god Chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye